Esto que siento por ti, no había sentido nunca Es como una sensación engaña pero me gusta Esto que siento por ti, de menos nada misteria De menos mi corazón y provoco en mi un histeria De menos mi corazón y provoco en mi un histeria No me puedo controlar, esto es una cosa seria Nunca había sentido así, los padres me los remedia Siento que voy dando vueltas, como ballena de feria Algo que mi desespera y provoco en mi un histeria Oye, ¿dónde está el dron? ¿Dónde está el dron? ¿Dónde está el dron? ¿Dónde está el dron? Algo que mi desespera y provoco en mi un histeria No me puedo controlar, historia. Esta es una cosa seria, historia. Esta pierde el control, historia. Oye, te digo yo, historia. Que sacude, que sacude, que sacude, que sacude, que sacude. Oye, le digo ahora, historia. Mi cañeto se formó. La historia. La historia. Vuelvanse loco, saquen la gota pa' afuera. La historia. Oye, mechiwi. En el corazón. Yo no sé, pero esa muchacha me tiene loco, loco. Yo no sé qué voy a hacer con ella, bro. Explícame. La historia. Sin tu misterio, en el corazón. Iba sonando como un tango. Catapum, 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 tom, tom. Sin tu misterio, en el corazón. En navidades le digo yo, que pa' nada me voy. Ajá. Ajá. Vaya gato. Ajá. Ajá. Quintelico. Quintelico. Así me pongo yo. Quintelico. Así me pongo yo. La histeria la pueden ustedes, saquen la nota para afuera, no se queden con eso dentro.